El día de hoy, viernes 24 de mayo, tuvimos un diálogo con el profesor Eduardo Mora, con el fin de conocer cuáles fueron las expectativas que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, en donde se desarrolló una cartelera de Vox, donde estuvieron presentes varios deportistas del país y de la localidad. Dando realce a este evento, contamos con la presencia de segundo Murillo, el Peche Murillo. Mora pudo manifestar las muestras de agradecimiento al abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo, quien brindó las muestras de apoyo para que se organice dicho evento. Primeramente agradecer al alcalde Armando Figueroa por su asistencia, por su apoyo a este evento, igualmente a los concejales, a las reinas de Catamayo, a todas las autoridades que estuvieron presentes en ese sentamen del domingo. Le agradecemos enormemente, conjuntamente con la población de Catamayo, de la provincia de Zamora que estuvo hasta acá, y bueno, en este caso estoy hablando también del agradecimiento hacia La Roca, a Juan Chávez, a Juan Carlos Achí, estoy también agradeciendo también a Carlos Ojeda por haber también incentivado esta idea, ¿no? Que fue muy brillante y bueno, a la cual lo que es la ciudad de Catamayo lo acogió con amor. Así fue tanto que bueno, que primera vez que estoy aquí, casi en tres años, primera vez que veo el coliseo, casi repleto se puede decir. Fue una aceptación unánime de la población de Catamayo. Pudimos constatar, con los fondos recaudados el pasado 19 de mayo, tuvieron ya sus primeros frutos, adquiriendo implementos deportivos, para lo cual los jóvenes deportistas realizan ya las actividades con los mismos. Carlos Ojeda, deportista participante, supo manifestar su muestra de agradecimiento y comprometió a las nuevas autoridades a seguir trabajando por el deporte catamayense. Agradeciendo al alcalde 100% por habernos apoyado, estuvo presente también el alcalde, estuvo gustando de lo bonito que es el box, un deporte muy sano y muy bonito, aparte de toda la gente, estuvieron los concejales también, agradeciendo también a los concejales por estar presentes también. Muy bonito, el alcalde nos dio todas las garantías necesarias para poder hacer el evento, Armando es una persona joven que también le gusta el deporte y nos va a seguir apoyando, queremos para gozo también hacer algún evento aquí mismo, aquí en el coliseo. El coliseo está totalmente desocupado, solo se lo ocupa para eventos, entonces queremos aprovechar el alcalde que nos está apoyando mismo y queremos aprovechar para, de todas maneras, invitarlo desde ya, ya, para agosto mismo, para un evento que queremos hacer. Todo es con el fin de que el gimnasio crezca y más que todo sacar fondos, porque los leches siempre viajan a otros lados a pelear, entonces no hay fondos necesarios para que ellos se puedan trasladar. Steven Paladines, uno de los jóvenes que practican este deporte, nos dio a conocer que se siente muy motivado y comprometido a esforzarse cada día para ser mejor. La verdad, estoy muy agradecido con la ciudadanía catamayense que nos dio el gran apoyo y se nota que apoyan al boxeo, que es un deporte demasiado bonito y sano, es una motivación para todos nosotros, eso nos motiva a seguir adelante, a seguir esforzándonos y así mismo representar cada vez más con más fuerza a Catamayo. Muchas gracias por ese gran apoyo que le da no solo al boxeo, sino a todo el deporte en general de la Federación de Catamayo, siga apoyando de la misma manera, con el mismo corazón como nosotros también nos comprometemos con él y con Catamayo, para representarlo y hacer quedar bien. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.